¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Dene Quinsunza y estamos aquí en la Presa de la Esperanza con este compromiso social que tiene TV Guanajuato de estarle platicando continuamente cuál es el estatus de las presas. En este caso vamos a platicarle de la Presa de la Esperanza, como puede observar el panorama ya, ya es otro, ya podemos decir ya, ya la hicimos, ya estamos del otro lado, sin embargo pues todavía no. Falta una lluvia, una lluvia más así de esas torrenciales como las que han estado cayendo en últimas fechas para que la presa se llene. Y un fenómeno singular, los vientos han estado trayendo a las orillas una nata, la nata de lodo, de absolve, pero completamente lleno de pet, lleno de basura, que es lo que se puede ver flotando y es un espectáculo que no es digno, no es agradable, la verdad se ve de la fregada esta situación con, en comparación como se ve en el resto de la presa, que se ve re bonito, hombre, bien verde, bien padre, esto que llama a la tranquilidad, a la felicidad porque ya hay agüita. Sin embargo, pues no hay que cantar victoria tampoco porque precisamente las presas tienen un grave problema que es el absolve, es decir, las cuencas, esta cuenca se ha ido llenando, digamos que esta gran cañada que es hacia abajo, se ha ido llenando, se ha ido llenando y entonces ya el nivel de la presa pues nos puede marcar ya un 95%, por ejemplo, ahorita más o menos un 95%, como le digo, otra lluvia más y esto se llena. Pero el gran problema es ese, que como ya está completamente asolvada, ya la cantidad de metros cúbicos que puede captar la presa, pues ya no es la misma que era hace 50, 60 años, ¿no? Entonces, pues no, no hay que cantar victoria, hay que seguir cuidando el agua. Sin embargo, pues hay que tranquilizarnos un poco porque por lo menos la presa sigue en funciones y el verdor, lo bonito, nos da más esperanzas. Esta presa tiene 127 años a este año de su construcción por el ingeniero Ponciano Aguilar y desde entonces ha estado sirviendo de agua, ha sido el reservorio de agua de esta capital. Pero imagínese usted, 127 años en los cuales ha estado llegando todo este lodo, todo este limo que ha ido llenando, que se ha ido estratificando y que ha ido tapando la cañada donde realmente se deposita el agua. Pero bueno, aquí está, otro año más, el año 127, que llega a este nivel de captación y en las imágenes puede apreciar que le faltan unos cuantos centímetros, unos 20 centímetros ya para que empiece a desfogar por aquel sector y vaya al río. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó de NEC Insunza.